¡Suscríbete al canal! Y sin hacer directos llevo casi 15 días Bueno, buscando un poco también Cómo ordenar, organizar mi vida Organizar mi trabajo Las cosas que tengo que hacer al día, etcétera, etcétera Y sobre todo, cómo cambiar un poco mi contenido He pensado en hacer mucho más directos este mes en YouTube Hacer menos en Twitch Hacerlos por la mañana en Twitch y por la noche en YouTube Y bueno, he estado todo este tiempo pensando Cómo organizarme, cómo hacer Lo que hacer, qué no hacer Y quiero cambiar también muchas cosas de mi Del OBS, ¿vale? Tema escenas, todo eso Quiero actualizar muchas cosas Iconos, alertas, en fin Quiero hacer un, digamos, un nuevo comienzo Un lavado de cara, etcétera, etcétera Y por eso me estoy tomando más tiempo Del que debería para Pues eso, para hacerlo, ¿no? Mientras tanto estoy subiendo todos los vídeos que puedo al canal Para mantenerlo vivo En movimiento, pero es eso Quiero meterle mucho más caña a los streams en YouTube, ¿vale? Quiero hacer al menos uno al día, cada noche De lunes a viernes, si puede ser De juegos diferentes, ¿vale? No solo Isaac Quiero, por ejemplo, si me dan la clave de un indie Pues en lugar de hacer un primeras impresiones Lo jugamos dos horas, dos horas y media en directo Creo que puede estar mucho mejor Porque además puedo estar con vosotros Charlamos, veis el juego más en profundidad, etcétera, etcétera Y creo que puede estar bien Y en Twitch, pues bueno, ya veré qué hago Porque últimamente estoy jugando mucho al LOL Y me he metido al New World también Quizá lo streame, no sé Pero eso, que estoy, digamos, que organizando un poquito todo Reorganizando mi vida Gestionándola Y me estoy tomando más tiempo del que debería Para empezar otra vez a darle caña, ¿no? Entonces es domingo Domingo de Isaac, ya lo sé Pero hasta el siguiente no habrá streams Aquí O hasta mañana, o hasta pasado No sé En fin Que me alargo demasiado Que hablo demasiada mierda Vamos a hacer una run con algún Tainted Yo creo ¿Quién me queda por ahí? Me queda Lázaro Me queda Mother con Forgotten Pero vamos a Damocles Eh, vamos a probar a Damocles Que este personaje lo instalé hace como dos semanas Y no lo he probado todavía Double items Damocles Ah, no, pero espérate un momento Hostia, qué guapo está, tío Pero espérate, esta es la versión Tainted, ¿no? Creo que tiene una versión normal Sí, Damocles ¿Double items? Interrogante Vamos a jugarlo con la versión normal Y después hacemos una con la versión Tainted, ¿vale? Vale, empiezas con Damocles ¿Qué significa esto? Que cualquier hit Existe la posibilidad de que Damocles se haga Y te mate Tenemos el mod El mod Tenemos el mod de los objetos de Risk of Rain Y ya veremos si los cogemos Tenemos un tier delay bastante pocho Tenemos 4.50 de daño No está mal Emoptisis No soy muy fan de Emoptisis La cara de Let's Fucking Go Es un mod alternativo al Pog Vale, al Pogchamp Al Pog for good items Emoptisis Que no me gusta Emoptisis Ni el Headless Baby Voy a meter un reroll, ¿vale? Si me daño con esto También existe la posibilidad de que me caiga Damocles ¿Qué hay aquí? Magneto y Serafín Pero no puedo coger ninguno de los dos, ¿no? Vale Y esto es Serafín A ver, no son gran cosa ninguno de los dos ítems Pero Bueno, Serafín no está nada mal, ¿eh? Pues tiene Homing Shot Vale, 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 vale Corazoncitos de hueso cuando recibes daño No puedo recibir daño porque tengo Damocles Empezar con Damocles así de inicio No veas qué miedo, ¿no? O sea, es un gran ítem Porque te fedeas muy rápido Y además con The Lost Es un mueto absolutamente perfecto Con The Lost The Lost y Tainted Lost Evidentemente Es una locura de ítem Con The Lost Freewind Básicamente Pero vamos, llevo sin jugar al Isaac Bueno, no, mentira Ayer jugué Pero Estoy frío, ¿eh? ¡Ah! Hombre, pega bien, ¿eh? Y encima No pego nada mal Porque 4.50 más Serafín Que también quita lo suyo Pero bueno, chicos Que quitando eso No estoy mal, ¿vale? Ya sabéis que hace Más o menos Dos o tres semanas Subí un vídeo Hablando de mi depresión De Cómo lidio con todo eso Mis problemas de ansiedad Todas estas cosas Estoy un poquito mejor No os voy a engañar ¿Vale? Va por rachas ¿Sabéis cómo va eso? Va por rachas Hay días que te sientes En la más absoluta mierda Que te quieres morir Y hay otros días Que, bueno La vida no está tan mal, ¿no? Entonces Estoy bien Me veis Estoy contento Tengo ganas de jugar Tengo ganas de crear contenido Tengo ganas de hacer cosas Lo único que quiero Saber cómo gestionar O cómo puedo Hacer mejor mi contenido Para que lo disfrutéis Para... Eso Yo qué sé, tío Para crecer un poco más, ¿no? Me preocupa mucho Me torturo mucho la cabeza De cómo mejorar De cómo hacer las cosas mejor De qué contenido es mejor que cuál ¿Sabes? Me torturo mucho la cabeza Con esas cosas ¡Dios, qué basura de items! Esto es velocidad de movimiento, seguro Sí, y esto Pues... Eh... Vámonos Vamos a bajar a Downpull Yo creo que en el siguiente episodio Y bueno, desde hace un tiempo ¿Vale? Me como mucho la cabeza Sobre cómo mejorar De qué puedo hacer Para que venga más gente al canal Qué puedo hacer en Twitch Para que vaya más gente a Twitch A verme cada día Mmm... Qué contenidos pueden gustar más Cuáles pueden gustar menos Buena explosión en toda la puta cara He perdido el pacto Maravilloso Eh... Me está dando un poco Mierda de ítems ¿No? Y pues eso Me ha tomado unos días Pues para pensar Que puede estar guay Que puede estar... Mejor que qué Y poco más, ¿vale? No sé No sé qué más contaros Poco a poco, supongo Eh... Burp Ah, vale Burp me ha dado burp Claro ¡Ay! Puedes abrir cofres Con el magneto ¿Lo veis? Está bastante bien Ojo Uh, bombas doradas Esto es bueno Aunque tengo ya tantas bombas Dame una bomba aquí Megabombas doradas Qué guapo Qué bonitas son, ¿no? Son súper grandes Eso dijo ella Dar vida Ah, no lo sé Dar vida Eh... ¿Activada Mocles? Voy a buscar la... Trampillas, ¿vale? Rompiendo rocas Y eso, chicos De verdad Llevo mucho tiempo pensando Qué puede ser lo mejor Para mi canal Qué puedo hacer en Twitch En YouTube Y creo que debería ser Más directos en YouTube ¿Vale? Creo que debería ser Muchos más directos en YouTube Centrarme de lleno En YouTube Porque quiera o no Me va mejor en YouTube Que en Twitch Mucho mejor No sé qué pensáis vosotros ¿Algo bueno? Ah, bad gas Habría estado bien Habría estado bien, tío Que me diera algo chulo Uh... Ese es el... El robot fly Este, ¿no? Estaría cojonudo Que me lo dieras Estaría muy bien Que me lo dieras Toma Ay, también te da auto No encuentro la tienda Igual no tendría que haber hecho esto ¿Eh? No, no No voy a coger objetos De Ritz of Rain ¿Vale? Están guapos y tal Pero O sí Igual me cojo alguno Yo qué sé Algún lunar Algún objeto lunar Acepto sugerencias ¿Vale? O sea, si tenéis... ¡Ay, ay, ay, ay! Si tenéis algún consejo O creéis que pueda ser algo Que pueda gustar a la gente O que os pueda gustar a vosotros En plan, decirme Heria, a mí me gustaría Que hicieras esto Porque yo lo vería Porque yo lo sé qué Porque, ¿entendéis? Acepto consejos De verdad Los acepto ¿Cómo puedo mejorar? Tanto en YouTube Como en Twitch De verdad Me gustaría saberlo Joder, qué mierda ¿Cuántas monedas hay en la máquina? Coño, 300 Vale Bueno He roto un montón de estatuas Y todas salen... Bueno, estatuas y vasijas Y todas me dan araña ¡Ay, socorro! Vale Y eso La verdad Eso es En lo que llevo pensando un tiempo ¡Qué bueno! Eh, ¿por qué este no me da dos? Bueno, pero es coño Inet, de puta madre Voy a reventarla, ¿vale? Ahí va Apolion, best friend Arrojable Double tap Shoot button Grand one family attack Fly, we scam aim A ver Creo que también Voy a Organizar un poquito Mis ideas Con respecto a todo esto Y a ver un vídeo ¿Vale? En el que podéis Pues eso Dejarme vuestros comentarios Aconsejarme Etcétera, etcétera Y encontrar Un punto En el que En el que podamos Decidir entre todos ¿Qué puede ser Lo mejor para el canal? ¿Vale? Valoro mucho vuestra opinión Aunque penséis que no Valoro bastante la opinión De vosotros Que sois los que veis Y consumís este contenido Y hacéis que este canal crezca Lo valoro mucho, ¿eh? No penséis Ni por un solo momento Que no Me da paliza, ¿verdad? Me da paliza Pumba 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 Y salió el demonio Bien Y voy a bajar A Daunpur ¿Vale? Hostios Chaval Dinerito Vamos a bajar Pues eso Voy a organizar un poquito Las ideas Que quiero hacer En el canal Que no quiero hacer Y más Y haré un vídeo ¿Vale? En el que Espero que lo veáis Y pues me aconsejéis Por cierto Han actualizado El mod De los jinetes Hay un jinete Más ya Está el jinete De Daunpur Que ojalá salga Y luego está El jinete De minas Que es guerra A ver si tenemos Un poquito de suerte Y nos sale Y lo vemos Eh Me quiero llevar esto Mejor Que el Apollyon Best Friend Ese no es Gran cosa Tampoco Ay Uff Espera papi Espera papi Eh La grifa allí Evidentemente Y Dark Boom Evidentemente La grifa allí Está Rotísimo De hecho Hay un bug Que Ah Vale Hay un bug Que lo que hacía Hay que guardar bombas Es que cuando un enemigo Salta o desaparece Y luego aparece Todas las lágrimas Que están acumuladas Por la grifa allí Le hacen daño masivo Entonces puedes One shotear a Delirium Puedes one shotear a Hash Puedes one shotear Un montón de bosses De esa manera Ole Picale la risita Ah Perdón Cuidado No me pueden dar Recordad que tenemos Damocles Pero ocurrirá algo Si me cae el Damocles encima O sea Ah te mueres Vale Pero Y si el personaje resucita De alguna forma O tiene Es que tengamos en cuenta Que es un personaje Mod Vale Igual tiene algún secreto Oculto este personaje No voy a coger el corazón ese Pero si que puedo abrir aquí Puede estar la sala secreta aquí Alegría Que es navidad Así que nada Eso Intentaré subir un vídeo Mañana pasado ¿Vale? Hablando del tema ¡Eh! Me quedo sin bombas Soy imbécil Le he reventado ¿No? No ha salido el jinete Tío Bueno Puede salir en minas ¿No? Que no salga aquí No significa que no pueda salir en minas Creo Pijama Vida Pues eso Que no me haya salido aquí No quiere decir que no me pueda salir en minas Yo creo que puede salir el jinete en minas Vale Estas dos bombas Me las voy a llevar para las minas Precisamente ¡Eh! ¡Jeje! Me vendría bien un poquito aumento de daño ¿No? Digo Hay dos objetos aquí también Belly jean Caos Vale, los enemigos Bounce off of Isaac Ah, rebotan de ahí O sea, rebotan de mí Y si rebotan contra un obstáculo Les hace daño Y probabilidad de reflejar Los proyectiles enemigos Eh, no está mal Belly jean ¿Es un objeto en mod O es un objeto del juego? No me suena, eh Vale ¿Una pintura buena? Hay tantas cosas A mi alrededor O sea Los lacrifos allí flotando El robot baby El bot fly Dark boom El saco La llave Damocles No veo lo que tengo en pantalla No veo los enemigos ¿Veis? Ha pasado eso Ha pasado justo lo que os dije Que el enemigo Ha desaparecido Y cuando ha vuelto Se ha comido un lacrifag Y que le ha hecho daño masivo Vale, fall goods Contenedores de corazón Dos corazones de hueso Relleno los contenedores Con corazones podridos No La corona papi Son muy buenos trinkets Todos, eh Creo que el get crown Me gusta mucho más Eh... Voy a cogerlo Porque no Why not Y... Nos vamos a ir ya Supongo Necesito algo de aumento de daño Para que la corona Pues tenga mucho más valor ¿No? Creo que la he nerfeado En repente Puede ser La corona No sé Que la cara Vale Nos vamos chicos Pum, pim, pam Pum, pim, pam El bueno de Damocle Que lindo Curse of the blind Eh, ¿nos llevamos un objeto de estos? Me faltan cuatro moneditas Vale, ahí está la moneda Fantástico Chupame la pinta Perdón Venga Pum Que me da dos Trascendence Protección lunar No sé lo que hace, eh Y esto es Daddy Longless Vale No sé que hace la protección lunar Esa Tu, 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 tu A ti te voy a reventar A ti también te voy a reventar ¡Oh! ¡Uh! ¡Worth it! Me puedo llevar algo de aquí también, eh Puedo hincharme Oye, el magneto Este es muy buen ítem realmente ¿Sabes? ¿Ahora que lo pienso? ¿Qué ha sido eso? Ha sonado como un corazón de alma, ¿no? Ha sido la protección lunar esa Escúchame, está rotísimo el Damocles este, eh Eso de doble pedestal El único problema es que supongo Que no puedo pincharme en salas de sacrificio No puedo donar sangre No puedo entrar en salas malditas Porque eso es daño Y yo supongo que Supongo que se considera algo malo Ay, me como esto, tío Mira, me ha sonido otra vez eso El run ese ¡Ey! Estoy poniendo los corazones rojos por... ¿What? ¿Se me están convirtiendo en corazones azules? ¿What's going on, man? Eh, una caca sonriente Vale, ahí está el boss Viene Ángel ahora, eh Una salita de Ángel Muy rica, papá ¿Y aquí? De aquí... No me va a llevar nada, supongo Claro ¡Pum, pam, 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 pam! ¡Coño! La Wicked Crown Has aparecido en salas del tesoro Y tiendas en Sheol En Sheol Wicked Crown Creo que nunca me había llevado La Wicked Crown esta ¿Qué es ese sonido? ¿Por qué es ese sonido? Escúchame, tengo muchas dudas Voy a ver qué hace, ¿vale? El Transcendence ese Dadme un momento Que busco el mod Busco el objeto Ta, 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 ta Explorar Artículos suscritos Eh... Aquí Risk of Rain Descripción de ítems Vale Transcendence Aquí está Trascendence Pasivo Lunar Cada contenedor de corazón Excepto uno Se convierten en corazones de almas Isaac no podrá ganar más de un contenedor de corazón Cada cuatro habitaciones Te cura la mitad de un corazón de alma Obtener más copias de este ítem Incrementará la curación Esta puta ¿Qué no? Nancy bombs Bloody No Bloody Papi No No me gusta nada Bloody Papi Tío, la Wicked Crown Nunca me la había llevado ¿Es un objeto mod La Wicked Crown? ¿O es del juego? Nunca la había visto, eh Esta La Bloody Crown Creo que era Que es la que hace aparecer tiendas y cofres en Womp En útero Y la Wicked Crown Hace aparecer las en Sheol Qué fuerte Nunca la había visto, eh O al menos no me suena a nada ¡Muere, puto! ¡Cofre legendario! Speedball Blood Cloth Vale, hay que entrar aquí Esto es lo primero ¡Ay! Pues hay que buscar dos Espérate Tenemos las Nancy bombs que te daban tesoros, ¿no? Ah, no Las Nancy bombs lo que hacen es imitar Hostia, pedazo de fantasma Lo que hacen es imitar Es verdad Pues hay que buscar Dos monedas ¡Eh! Las cacas ¿Una moneda? Vale ¿La tienda tenía máquina? ¡Cofre legendario, eh! Siempre hay una probabilidad de que te dé un objeto legendario Pero esa es la putada Que no puedo ver que ahí tienes Vale, esto es Booster Pack Magician No está nada mal Ace of Spades ¿Esto qué es? Ace of Diamonds ¿Esto qué es? Temperance Y The Hermit Vale, pues hacemos una cosa Hacemos así Lo reventamos Y hacemos así ¡Pum! Vale, ¿y ahora esto qué es? 57 Leaf Clover Me ha dado uno de suerte Vamos a ver qué es, ¿vale? Aquí está Leaf Clover Pasivo legendario Incrementa la suerte en uno Y te da un multiplicador de suerte por dos ¡Coño! O sea que cada objeto de suerte Lo duplica O sea, si un objeto me da uno de suerte Me dará dos ¡Qué fuerte! Y cada copia hace lo mismo Te da otro multiplicador ¡Qué fuerte! ¡Qué chulo! ¡Qué guapo el mod de Rise of Rain! Se lo han currado Está muy currado O sea Diréis lo que queráis Vale, pero está currado En el vídeo de Rise of Rain No me salió ninguno De legendario Buah, molaría mucho que saliera el jinete Para verlo Espero que me salga Hazme feliz Videojuego de mierda ¿Te abres? No te abres Hazme feliz, por favor ¿Te abres o te abro? Vale, antes de olvidarme Vamos a por la llave ¿Vale? Tengo la secuencia de muerte Eh, no tengo aquí Damocles Qué triste Damocles, ¿no? Qué carita más triste Quiero encontrar algún objeto de suerte Por favor Para probar el multiplicador Es mucho pedir Aquí que hay Bien, un grid Le hacemos polvo Es una sala grande No es el... Mierda No es el jinete Bueno, vamos a buscar el tesoro Oye, estoy llegando muy lejos Con el puto Damocles, eh Wheel of Fortune Impresionante No me interesas Espérate que hay muchas cosas ¿Qué es esto? Bombas inestables Probabilidad de lanzar una gigabomba ¿Qué es este ítem? Piggy Bank Vale, esto Stitches Ah, este es el del teleport, ¿no? La telequinesis ¿Y no hay nada más por aquí? Ah, vale Me mía, había cuántos ítems había ahí dentro Había seis, ¿no? Pero uno era de elección Ah, qué pena, tío Yo quería el jinete Toma, cómete esto Tonto Mierda A ver Perfection ¡Ja, ja! ¡Legendario otra vez! Vale, coge esto Bien, me ha dado daño Me ha quitado un poquito tier de delay Pero me ha dado daño No está mal La perla esta A ver, me llevaría Me encantaría llevarme esto también Void De hecho, creo que Void es hasta mejor que Sacred Heart Porque con Void puedo comerme muchos objetos, ¿eh? Muchos ¿Sabes lo que te digo? Me voy a llevar Void ¡Ah, me puedo llevar ambos! Es verdad que tengo el pedestal Que tengo el... Es verdad, soy imbécil Que tengo el pedestal Me puedo llevar ambos, coño Que tengo el... Damocles, joder Pensé que era de elección Que si cogía uno En mi cabeza era una elección, ¿sabes? A ver Te calmas, ¿eh? ¡Woo! Otro cofre legendario Me dio Perfection A ver el multiplicador Veis A ver, lo mejor de esto Es el daño Pero para qué Perfection es mucho mejor, ¿no? Aunque Perfection acabaré perdiéndolo En algún momento, ¿eh? Vale, ¿qué estoy buscando? ¿Por qué me estoy moviendo? Vale, ya no me siento culpable De dejar atrás la corona Ah, estamos buscando monedas Es verdad Estamos buscando cuatro monedas Para coger otro legendario Hay un cofre allí Pero no puedo llegar a él, ¿no? De ninguna forma No hay forma de llegar a ese cofre Creo que no hay forma de llegar a él No hay forma de llegar ahí Era con el barril que estaba girando Tienes que romperlo en el momento preciso Supongo, ¿no? Vale, ahí no hay nada Aquí hay un cofre dorado Que no sé Está allí ¡Bitch! Fuck ¿Moneda de cinco? Me voy a quedar a una moneda No te puedo creer ¡La bomba! Me voy a quedar a una moneda Chavales Bueno F, ¿no? Bueno, si encuentro la sala de... Esta Supongo que estará aquí, ¿no? ¿Moneda? Yes Está guapísima la gigabomba, ¿eh? Vale, ¿qué me das? Es un bazoca, cabrón Brilliant Behemoth Rango 4 Tears explode O sea, las lágrimas explotan Y es el 60% de tu daño A los enemigos cercanos Se puede stackear Es eso de ahí ¿Lo veis? Je Hombre, imagino que con lágrimas Se vería mejor, pero Qué guapo Objetos lunares Estoy roto, cabrón Cuidado Biblioteca Uh, dame Bookworm Uff Va, tenemos libro de Belial Que me da 8 de daño Libro de los secretos Telequinesis Y libro de los muertos Pero voy a llevar esto Y vamos a comernos Todo esto Pumba Eh, la siguiente es una gigabomba, ¿no? A ver Sí Sí Te lo marca arriba, eh O sea, te lo marca en el icono de las bombas Si la siguiente es una gigabomba Minimush Spelunker Me los puedo comer, eh Había una roca marcada ahí, eh La he visto Ja Cala de esto de suerte Mira dos Qué locura Un roca marcada aquí ¿Qué iba a ser? Ah Vámonos Vamos a la tienda Eh, la he liado, ¿no? Tenía que ir a Mother Bueno, da igual Eh, voy a comprarme a King Baby Cojoinet Ah, pero No ataco con dos espadas, ¿no? Eh, pochado, tío Quita Tenía que bajar a Mother, tío Que para algo busque el cuchillo Da igual Este personaje creo que no tiene desbloqueables Así que tampoco igual Otro cofre legendario Eh Eh ¿Qué hay aquí? Qué locura de items son estos, tío Lástima, no puede absorber todo, ¿no? Sigilo del conocimiento Revela el mapa Después de suficientes habitaciones Ah, después de que suficientes habitaciones hayan sido exploradas Revela el mapa entero Espinazo de mamá No sé qué Nah, pero no voy a verme nada Sigilo del conocimiento Qué guapo, ¿no? Nah, vámonos Da igual Vamos a hacer una ruta normal hacia arriba, supongo No tengo nada que hacer con este personaje desbloqueado y eso Así que da un poquito igual ¡Eh! Algo me ha dado Un segundo Vamos a abrir cofres por si acaso Pretty fly Bien Y aquí Está roto lo de curarte Cada cuatro habitaciones te da medio corazón de alma Es una especie de reliquia Sabes el objeto de la reliquia, ¿no? Que te da un corazón de alma cada Siete habitaciones, creo ¡Ay! No puedo recibir tanto daño, tío Me voy a la verga, ¿eh? Como coma mucho daño En cualquier momento me cae la espada de Damocles Por aquí hay un corazón de alma, creo Sí Aquí, mira Buen combate Buen combate Me ha gustado ¡Otro cofre legendario que no puedo coger! ¿Esto qué es? Tears down Tus muertos Bueno, da un poco igual, ¿no? Tears down Burp Para de comer cosas Eh... Buen traque ¿Esto qué es? Strange Nah, medio burp No puedo abrir esto Ah, no, está igual Están rotísimos los objetos de Rise of Rain Bastante rotos, ¿eh? Y si los combinas con Tainted Keeper Free win ¿Cómo será el Tainted Damocles? Porque el Damocles este O sea, está roto, coño Empezar con Damocles Si juegas bien ¡Mierda! Me he equivocado Bueno, ¿qué es esto? Granada de aturdimiento Las lágrimas tienen 5% de probabilidad De stunear a los enemigos Lo he abierto sin querer, ¿eh? Joder Ahí Ese dinerito fresco ¿Qué cantidad de bombas, no? No paren de darme bombas Tío The Emperor The Hermit Queen of Hearts Vaya The Emperor The Burb quedaba Tears Down, ¿no? Ah, no Makes you large Bueno, me la como también Why not Mientras más grande Más grande es la espada ¿Esto qué es? Justice Ay, no me he visto Me habían dado justice Bueno, The Emperor Podemos utilizar Alguien en el siguiente piso En catedral A ver si nos ahorramos catedral ¿Sabes? Que es un poco tediosa Esto es Free Jail, ¿no? Sí ¡Ey! ¿Puedo llevarme Free Jail? Me da pena dejar de Emperor Porque tendré que recorrer entera La... Catedral Pero con esto podemos abrir Mega Satan Porque me falta media llave Joder, qué pesadilla de eso Vale, vamos a una cosa Vamos aquí, anda Que estos tíos son una pesadez Cuidado, Gerier ¿Cuánto daño he recibido? He recibido poco daño En la run, ¿eh? Realmente Me han pegado 4 o 5 veces Con Taz ¡Uy! De Sand ¡Qué bien! Bueno, la tira aquí Tampoco igual Mira, esa la secreta aquí No tengo para el legendario Me faltan 11 monedas ¿Qué es esto? Ah, Prosperity está muy bien Te duplicaba los familiares Diviné intervention No me gusta Eh, bomba grande Gigabomba Una barra de pan Breadbasket Los beggars Tienen una probabilidad Tienen una probabilidad de que no te cueste nada Jugar con ellos, ¿no? Aparece más beggars Recupera toda tu vida roja 12 monedas 12 bombas Y 12 llaves Bajo Con el pancito Vale, esto lo voy a coger Y esta divina no sé qué Me la voy a comer ¡Eh! Y tenemos para el legendario ¿Cuánta suerte me da? Claro Ahora cada suerte Vamos a bajar Cada punto de suerte Me dará 3, ¿no? Me falta un objeto de suerte No tengo ninguno Tengo una gigabomba, por cierto ¿Qué es esto? ¿Porque hay beggars de llaves? ¿Qué es esto? Ah, enjambre Nuevo orbitales No sé qué Vale, me voy a llevar esto Y esto me lo pongo Un poco pocho todo, ¿no? ¡Oh! Esto puede ser Esto puede ser Chaos Car, ¿eh? ¡Hostias! De hecho, puedo robarme esto Me lo voy a robar Buen combate Voy a llevarme esto Y voy a darme el licher Vámonos, chavales Bueno, espérate Que por... Puedo reventar a estos cabrones Madre Madre Que fumada De combate Dios, estoy rotísimo Pobre hash Dios, ¿en cuánto me lo he hecho? ¿En 15 segundos? ¿Qué han sido? ¿15 segundos? ¡Ja, ja, 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 No sé qué me ha dado, eh ¿Qué es eso ahí arriba? Blood of the Abyss Sangre del abismo Ignora tres hits cada piso Reemplaza todos los coraz... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha caído Damocles? ¿Por qué me ha caído Damocles? ¿Qué me ha hecho daño? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado, tío En fin, os recomiendo que os pongáis el mod de Damocles Está bastante guapo, eh El mod de Rift of Rain Lo tenéis en la descripción, en mi Discord En IsaacMods, en el canal de IsaacMods Y el de... El de los jinetes Que no actualizan, ya han puesto a muerte A muerte no a guerra También lo tenéis en el Discord, ¿vale? El canal de IsaacMods En fin, no sé qué coño más... No sé qué me ha matado De verdad que no sé qué me ha matado Espero que hayáis disfrutado el episodio Ha estado risas, ha estado bastante guapo Y mañana intentaré subiros el vídeo que os dije ¿Vale? Hablando un poquito de cómo quiero organizar todo Y por saber vuestra opinión Y qué me podéis decir, contar, aconsejar ¿Vale? Nos vemos, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!